El régimen cubano le ha negado la entrada a su propio país a Ofelia Acevedo, viuda del fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas. Todo ocurrió hoy en el aeropuerto de La Habana cuando ella y su hija, la activista Rosa María Payá, fueron retenidas a su regreso a Cuba con el fin de demandar el informe oficial de la investigación sobre la muerte de Osvaldo Payá. Para la libertad y los derechos no hace falta preparación. La activista Rosa María Payá denunció que ella y su madre, Ofelia Acevedo, fueron retenidas este jueves en el aeropuerto de La Habana. Un comunicado enviado por Cuba Decide, organización que lidera Rosa María, informa que a su madre además le negaron el derecho de entrar a su propio país, a pesar de tener un pasaporte cubano en regla. Fue con esta fotografía publicada en las redes sociales que Rosa María informó que este jueves regresaba a Cuba junto a su madre. Ambas viajaron a su país para demandar al régimen castrista que les entregue el informe oficial de la investigación sobre la muerte del líder opositor Osvaldo Payá Sardiñas, quien falleció en circunstancias aún no esclarecidas. Se trató de la primera vez que la viuda de Payá regresaba a Cuba desde que salió de la isla a raíz de la muerte de su esposo. Y es que después de más de cinco años de la desaparición física de Osvaldo Payá, su familia aún no tiene en su poder el informe sobre su muerte. Payá falleció en julio de 2012, en un incidente que mientras las autoridades cubanas han dicho fue un accidente de tránsito, la familia de Payá, en base a testimonios de testigos y el recuento de varios hechos ocurridos, aseguran fue un atentado contra el opositor y el también activista, el joven Harold Cepero, quien igualmente murió en el incidente. Rosa María Payá y Ofelia Acevedo regresan a una Cuba sumida en la censura y la represión contra quienes piensan distinto al régimen en el poder desde hace casi seis décadas. Uno de los ejemplos de represión más recientes es el de uno de los jóvenes que protestaron el pasado 26 de julio en la Catedral de Santiago de Cuba, portando carteles que rezaban, el pueblo exige libertad, justicia y democracia y 58 años de engaño, hambre y miseria. Viva el derecho de expresión, opinión y de prensa. Leonardo Ramírez Odio denunció un rejuego de la policía cubana para encarcelarlo otra vez, al sacar a la luz una causa que había cerrado en 2016 y que lo llevaría este 6 de noviembre ante un juicio sumarísimo. Me están acusando de una supuesta desobediencia y resistencia, un delito el cual yo desconozco. Y en Martín Noticias seguimos al caso de este joven opositor Leonardo Ramírez Odio, así como de la situación que están afrontando Rosa María Payá y su madre Ofelia Acevedo a su regreso a Cuba.